Muy agradecido señor presidente del CARI, el doctor Alberto Ríos Giavanini, y muy agradecido a todas las autoridades de esta institución, ya que creo que ha conservado algo muy, muchas veces difícil de conservar en la Argentina, que es el prestigio de la objetividad de los debates, que han evitado, esencialmente, en el tiempo que estoy aquí definitivamente, estar atrapado por esos engorrosos debates ideológicos, que muchas veces han llevado a la Argentina derivas de las cuales ha sido muy difícil volver, de modo tal que yo destaco siempre la importancia del CARI, que es una importancia que no solo puede ser reconocida acá en el barrio, sino que claramente tiene un alcance global y está presente en muchos debates internacionales, de modo tal que yo particularmente me siento una persona privilegiada. Como director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional, claramente tuvimos el desafío de entender nuestro lugar en una organización que tenía tantos años y tanto prestigio, pero como dijo Adalberto, rápidamente pudimos demostrar que era un tema no ya claramente nacional, como siempre fue pensado el problema de la criminalidad organizada, sino que necesariamente ese propio concepto estaba ligado a la problemática de la transnacionalidad. Así que rápidamente encontramos nuestro lugar, pudimos dialogar con los otros comités de mucha tradición en el CARI, de modo tal que en este año 2017 tenemos nuevamente la necesidad de renovar nuestras actividades y bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo comenzando el año con la presencia del señor Jean-Paul Labor, que realmente no me cabe ninguna duda, tiene un interés absolutamente profundo y querido sobre la suerte de la Argentina en este tema. Así que agradezco mucho tu presencia a Jean-Paul y la de todo el equipo de amigos de UNOBC y del Comité contra el Carrolismo. Valoro mucho la presencia en estos días en la Argentina. Para entrar en tema, obviamente el protagonista de la noche es el señor Labor, yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción para ponerlos en contexto a quienes no están siguiendo el día a día de nuestras temáticas. En primer lugar, señalar que la problemática del terrorismo es una problemática que tiene que ver con la agresión, tal vez la agresión más terrible al orden jurídico-institucional del país. Cuando hablamos de qué es lo que agrede el terrorismo, definitivamente agrede las normas, las instituciones, pero esencialmente el modo de vida que una sociedad determinada ha organizado en un marco justamente legal e institucional. El terrorismo, de modo tal que el problema de las definiciones que han ocupado siempre los debates académicos, ¿verdad? Cuando uno lo toma en su núcleo puede resumirse en este aspecto. El aspecto de que el terrorismo, de alguna manera, está afectando el modo de vida en el cual yo encuentro mi identidad como persona y que me permite convivir con la identidad de los demás. Y ese es el marco que propone la Constitución Nacional y las instituciones que se fundan en la Constitución Nacional. Entonces, después tenemos que entender que la destrucción física, la destrucción que se produce en el campo empírico, en el mundo empírico, la muerte, las heridas, la destrucción material de los edificios, todo eso forma un aspecto, obviamente grave, terrible, porque es el aspecto de la percepción más directa de lo que produce el terrorismo. Ese aspecto no es verdaderamente la dimensión, tal vez desde mi punto de vista, más relevante del terrorismo. La más relevante es la agresión al campo de la cultura, al campo de lo simbólico. Exactamente esto que estoy diciendo. Es aquello que me permite vivir racionalmente en sociedad. Aquello que me permite pasar de ser un mero individuo psicofísico, que camina por la calle, que puede ser muerto, en ser realmente algo que nos constituye como persona, que nos da el lenguaje y que nos permite realmente transitar, tal vez con menores niveles de violencia, este mundo que nos toca vivir. Este es el aspecto central del terrorismo, una agresión al orden jurídico e institucional de un país. Por lo tanto, tenemos que pensar que el terrorismo coloca en entredicho una cantidad de ideas, doctrinas, teorías con las que pensamos habitualmente el problema criminal. Claro, porque el problema criminal tiende a ver únicamente el aspecto, o tendía a ver únicamente el aspecto de la destrucción del juego empírico. Acá estamos hablando de una cosa extremadamente más compleja. Entonces, esa enemistad que nos propone el terrorista, esa hostilidad que nos propone el terrorista a nuestro modo de vida, implica ni más ni menos que mi negación, la negación del otro. La respuesta que debe darse a esa enemistad debe ser la misma, debe ser también la negación del otro, del terrorista, como un enemigo, como un extraño a mi comunidad política, como alguien que no representa la racionalidad, que yo entiendo que enarbola mi sociedad, es una persona o es un animal loco que se atreve a tanto como es la destrucción de una cantidad de víctimas verdaderamente indescifrable. Entonces, acá está la principal complejidad que tiene el tema. Acá empezamos a balonciar, acá empezamos a preguntar, pero ¿cómo reaccionamos frente a esta propuesta? Está claro que para nosotros el derecho nunca puede renunciar a tratar a las personas a las que vamos a incriminar como animales. Tenemos que tratarlos aún en el último extremo como personas, como personas que han propuesto eventualmente una conflictividad y una enemistad tal como la que propone el terrorismo. El derecho es siempre un tratamiento de situaciones en las que intervienen personas racionalmente articuladas. Y por tanto el terrorista para nosotros siempre es eso. Aún en su extrema violencia, es alguien que debe ser tratado como una persona que tiene un modelo de vida y que quiere imponer a toda costa ese modelo de vida. De modo tal que aquí está una toma de posición en relación al fenómeno terrorista. Tenemos que ver en qué medida la respuesta del derecho, la respuesta de las penas, la respuesta del castigo, en primer lugar es una respuesta legítima del Estado. Y por lo tanto tiene que llegar de la manera que corresponde, en tiempo y en forma. Esto es lo que permite no sólo neutralizar al terrorista, de nuevo el campo empírico, lo encerramos, lo colocamos en una inhabilitación, es el campo empírico. La pena tiene que intervenir en el campo donde ha sido afectado el orden jurídico institucional, diciendo que el terrorista es penado y con esto estamos demostrando que hay vigencia del orden jurídico en el país. Hay vigencia de las instituciones. Lo que garantiza, al contrario senso, la impunidad, es el éxito del modelo de vida que propone el terrorista. La impunidad es eso, es saber, para quienes no participamos ni siquiera del conflicto directo, saber que lo que triunfa es el modelo de vida de uno sobre el modelo socialmente consensuado por la ley de los demás. Entonces el trabajo tiene que ser un trabajo sutil, fino, intelectualmente elaborado, pero claro, con un soporte y una decisión política muy consistente. Si no, naufragamos, naufragamos todos. La Argentina está tramada por la impunidad. Este es el problema. Cuando tocamos el tema, no estamos teorizando en el vacío. Podemos hacerlo, ir a la academia, venir al CARI, en el CARI no sucede eso. Generalmente tratamos de entender dónde está el campo de la realidad para la cual estamos hablando. Sabemos claramente que estamos tratando un tema donde gobierna la impunidad. Los atentados son impunes. La muerte de Nisman, el fiscal que estaba investigando, hay varios indicios de que la impunidad está ganando la partida. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho compromiso a la vez para poder avanzar y salir de estos dilemas, que son los dilemas centrales de la Argentina. Disculpen, yo vengo del campo del derecho. Por lo tanto, resisto a pensar que el gran problema de la Argentina es un problema económico. Hay problemas económicos. El gran problema de la Argentina es un problema de orden institucional. Legal, institucional. Si no entendemos esto y que ahí está la gran batalla, me parece que nos perdemos una parte significativa de la historia del presente. Entonces, en este contexto, hoy me toca, hablo en mi carácter, obviamente que me honra, de director del grupo de criminalidad organizada internacional del CARI. Tengo responsabilidades en el campo del Estado, en el campo político, con esta coordinación nacional, donde hemos tratado de hacer lo que nos manda la ley, ni más ni menos, que es ofrecerle a los decisores políticos insumos necesarios para que la Argentina pueda subsanar sus debilidades en esta materia, que son, en definitiva, las que garantizan impunidad. No nos engañemos, son estas debilidades. Las debilidades no vienen, no suceden por casualidad. Las debilidades son una toma también de decisión en este sentido. Cuando sucedieron los atentados, en la década del 90, las normas que teníamos en la Argentina no estaban acordes con las exigencias de las obligaciones internacionales. Por lo tanto, las investigaciones se abrieron con el catálogo delictivo clásico, homicidios, lesiones, etc., daños. Después, conseguimos avanzar en un proyecto donde establecimos la hoy muy conocida figura del arrepentido, para ver si podíamos, con ella, lograr avances en las investigaciones. Bueno, ustedes saben que los avances no fueron significativos, fueron engorrosos, muy lamentables. Después, en el año 2007, nosotros, yo estaba también en ese momento en el gobierno, representando el individuo en Tegafi, tuvimos el desafío de, frente a evaluaciones internacionales, ya más duras respecto a este tema, habían pasado los atentados en las torres, nos dijeron, la Argentina, ¿cómo puede participar de estos clubes internacionales tan sofisticados, como son el GAF, eventualmente otras mesas globales, y no está acorde con las obligaciones que la Argentina misma ha asumido como miembro internacional? Ahí vienen las confusiones ideológicas, porque muchos decían, la Argentina está obedeciendo a los organismos transnacionales. No, nosotros somos parte de los organismos transnacionales, somos miembros activos. No, claro. Acá, cuando se dice organismo transnacional, tiene una connotación negativa, ¿no? La razón por qué. Exacto. Entonces, nosotros somos parte, tienes parte, estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. En ese año, lo que hicimos para dar un paso, hicimos lo mismo, producimos unos insumos, la primera vez que hablamos de asociaciones ilícitas terroristas, de financiación del terrorismo, y en ese camino, en ese derrotero, altamente ideologizado, en ese momento, 2007, donde muchos de los actores del gobierno entendían que era una cosa demencial que la Argentina volviera a hablar de estos temas, aparecieron las críticas de muchos de los organismos de los derechos humanos, que merece una nota de pie de página, ¿no? En este tema, en particular. La nota de pie de página la hago ahora. Los derechos humanos, el paradigma de los derechos humanos en la Argentina y en el mundo del siglo XXI, no puede ser bien entendida en su verdadera dimensión si no está acompañado claramente por el paradigma de los deberes humanos. Porque a través del primero, el paradigma de los derechos humanos, nosotros alcanzamos nuestras libertades, que nos permiten conquistar muchos aspectos que son esenciales para la vida actual. Pero si no entendemos que esas libertades están o deben funcionar en un marco institucional, en un orden, hay que decirlo claramente, en un orden institucional determinado, donde yo lo primero que debo preguntarme es qué debo hacer para que el mundo no se destruya, para que pueda convivir con los demás. ¿Cuáles son mis obligaciones respecto al resto? Es que verdaderamente terminamos de no hacer madurar el importante y necesario paradigma de los derechos humanos. Entonces, esa es una visión sesgada de otra manera de los derechos humanos. Si predomina esas visiones, no podemos abordar concretamente estos temas. En ese momento, el señor Jean Paul Labor, que en ese momento trabajaba en Viena, nos ayudó mucho porque vino a la Argentina, explicó que esto que estamos diciendo, la Argentina tiene obligaciones, es un país que tiene que insertarse en la comunidad global con una discusión seria, y hicimos una práctica que resultó muy provechosa. Pedimos una asistencia técnica, nos dijeron, esto está bien, esto falta algo. Bueno, finalmente conseguimos que eso fuera sancionado, tuvimos una ley de asociaciones y necesidades terroristas y financiación del terrorismo. En el año 2010, la Argentina, ya en un entendimiento distinto de la problemática, derogó, se atrevió a derogar del catálogo delictivo de nuestro Código Penal Nacional la figura del terrorismo. ¿Dejamos de incriminar como delito al terrorismo? Una cosa definitivamente inentendible, no desde el plano de la represión interna, sino desde el plano de las obligaciones internacionales para dialogar con un lenguaje más o menos similar con el resto de los países que incrementaban sus incriminaciones en esta materia. Entonces ustedes me dirán, pero bueno, es solamente una confusión de orden técnico, es un problema de síntesis que se le quiere dar a nuestro Código Penal porque se deroga la figura del crimen de terrorismo y se lo pasa a una figura de agravante genérica en un artículo 41 cuinques del Código Penal. No, no hay casualidad. Posteriormente, digamos, ahí está claramente se rebaja la problemática del terrorismo a una problemática que es prácticamente cualquier crimen, todo crimen o ningún crimen que de alguna manera en la que se puede atestiguar que el autor había pensado que con esa acción podía terrorizar a alguien o podía coaccionar el gobierno a hacer o no hacer una cosa, cualquier delito. Pero, claro, no es casualidad. La línea de lectura que siempre tiene que ser histórica, no únicamente memoriosa, la memoria es importantísima pero tiene que estar acompañada por la historia, la historia dice que esto es el preámbulo que permitió al mismo gobierno hacer el pacto con Irán. Un pacto con Irán digamos que colocó a la Argentina en una situación extremadamente grave en términos legales e institucionales. En primer lugar, a través de ese pacto el Estado argentino creó una comisión con el Estado que estaba acusado de ser el autor por lo menos intelectual y eventualmente material de los atentados lo coloca en el plano de igualdad para crear una comisión que tenga la capacidad una comisión de expertos que tenga la capacidad de desarrollar actividades propias del Estado Nacional. Analizar documentación evidencias tomar testigos testimonios eventualmente tomar consideraciones respecto a la prueba a todo lo que se ha producido en las investigaciones y en función de esto lo más increíble vinculado con lo que acabo de decir anteriormente es la idea de que el delito de terrorismo es finalmente un conflicto negociable sometido a las discusiones de personas que ni siquiera son expertos que ni siquiera son jueces son expertos internacionales o sea claramente si es una cuestión negociable es una cuestión que puede dirimirse en un campo de compensaciones donde claramente la pena y el castigo y por lo tanto la impunidad o la no impunidad pasa a un segundo plano esto sucedió realmente les recuerdo en la Argentina de hace apenas algunos años este es el estado de situación en este tema por lo tanto el compromiso que yo modestamente puedo asumir pero siempre con la ayuda de un universo como el que nos permite el CARI eventualmente mi sombrero de hoy como coordinador nacional mañana como profesor universitario es un debate que no puede claudicar en una cuestión meramente técnica no es técnico técnico pero tiene toda esta complejidad de orden histórico y de orden político es ahí donde es el principal núcleo problemático porque nuevamente para terminar el campo de la política es el campo donde los individuos dejan de ser individuos empíricos para convertirse en personas racionales ese es el campo de la política todo este debate tiene que llevarnos necesariamente a ese escenario con esta introducción para cerrar lo que hemos hecho en este año de trabajo en el gobierno es proponerle a los decisores políticos una serie de insumos técnicos aquí está mi equipo de la coordinación nacional también que me honra hemos leído estudiado toda la legislación de las convenciones de las resoluciones del consejo de seguridad que ha avanzado y mucho en las obligaciones para los países en torno a las nuevas incriminaciones que deben darse por último en las nuevas y avanzadas legislaciones de Israel España Italia Francia Estados Unidos o sea hemos hecho un trabajo como corresponde es nuestra obligación serio en ese sentido tenemos una serie de insumos que pueden devenir un anteproyecto de ley para en su momento y con el apoyo de las Naciones Unidas ser realmente un anteproyecto que pueda ser discutido en el Parlamento como corresponde seriamente el consenso democrático dirá si este es un tema de la agenda política argentina o es un tema que puede ser postergado para más adelante así que con esta introducción las palabras más importantes a Jean Paul Labor muchas gracias gracias aplausos a Jean Paul Labor Gracias por ver el video.